La cuenta regresiva para el Tianguis Turístico México 2025 ha iniciado. Dentro de 257 días, el Baja Convention Center en Playas de Rosarito será escenario de la 49ª edición de este evento considerado el más importante en su tipo en toda América Latina. La California será el escenario ideal para que nuestras 270 plazas de vocación turística, entre ellas 177 pueblos mágicos, se proyecten hacia el mundo como la mejor opción para visitar, atrayendo mayores flujos turísticos e incrementando la estadía, la ocupación hotelera y el gasto per cápita en beneficio de la población local. Este evento, que surgió en 1975 como la Feria Internacional de Hoteles y Agencias de Viajes de Acapulco, cuenta hoy con el respaldo de diversas cámaras de comercio de la República Mexicana, gracias a los grandes resultados que ha traído el sector turístico de todo el país y, en particular, a las ciudades o estados sedes. Y sobre todo, a través de nuestra actividad, de nuestro coraje, de nuestra creatividad, vamos a lograr que este triánguis sea emblemático, que sea el mejor triánguis de la historia, que supere cualquier expectativa, que todos los visitantes se sientan lo que sentimos los que llegamos aquí. Las autoridades ya trabajan en la infraestructura de la región para apoyar la movilización de empresarios, promotores y todos aquellos interesados en el turismo que acudirán a este evento. Como parte de estas acciones iniciales, se ha reforzado el Parque Vehicular de Ángeles Verdes con 10 nuevas unidades, un servicio clave de asistencia mecánica en carreteras. La Lamar, la entrada y salida de Tijuana, Santa Fe o el Nodo Morelos, que le hemos denominado, que también es la entrada y salida de Rosarito, el viaducto elevado que está construyendo el presidente, pues es parte de la infraestructura terrestre que se está realizando en el Estado, que sin duda va a beneficiar y va a ayudar muchísimo con toda la transportación turística de los eventos del próximo año. Las transportadoras terrestres a través de Canapac siempre han apoyado mucho estos eventos, así que en materia de movilidad terrestre no habrá problema. Y sobre todo que en materia aérea negociamos con las compañías y tenemos un promedio de 400 boletos gratis para apoyar la labor de medios de difusión, pero también de tour operadores VIP que requieren un trato especial y sobre todo de influencers y una serie de invitados que se dan. El tema de la seguridad es uno de los puntos que más preocupa a los servidores turísticos quienes han solicitado garantías para los visitantes a este encuentro. Y quienes nos visiten, tanto del interior de la República como de los diferentes países que van a venir a la compra de productos de destino turístico, se regresen con una experiencia grata y esto nos sirva para que nos promuevan en su lugar de origen y sea un detonador económico para nuestra frontera. Tradicionalmente, después de este tipo de eventos, la ciudad de sede han registrado un incremento en su afluencia turística, posicionándolas dentro de los principales destinos del país. Otro de los factores para realizar este evento, también conocido como Tianguis Binacional, es su cercanía con el estado de California, lo que abre la posibilidad de que algunos visitantes aprovechen para cruzar la frontera. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.